Yo también cuando entré en la posición, ¿no? Cierreme. ¿Sabes? Eso es que eso es lo que se está haciendo en la posición. Esto es una otra pregunta. Mira, si no mandan discursos que no hayan... Hacemos una cosa sin circunstancia, ¿vale? Hacemos un reto, el campo de un gastador, el campo de la barriga, el campo de la barriga, el campo de la barriga. ¡Ey! Uy, aquí ya se les ha rotado. ¡Uy! No se atrevía, ¿dónde se va a quedarse aquí? ¿Eso qué es? ¡Uy, un torero, un torero! ¡Un peligro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bien! Se ha caído con la altura, porque se ha quedado en marcha Sigue esperando la bata, sigue su burladero Ahí va, ahí va Cuando yo dejo un paso adelante El golpetado que está pegado El golpetado que está pegado Ahí está ¿Dónde está el teatro? Nuestro golpetado, girando a la bata ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Aquilada! ¡Sí! ¡La hostia que está pegada! ¡No la he visto! ¡Mami! 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 Se está eliminado por todos los cinco pasos, tiene que haber tenido la plaza, lo siento. ¿Qué ha pasado, Royman? ¿Qué ha pasado, Royman? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué ha pasado? Tres pasos por aquí. El todo es aquí, aquí va a venir por un lado, y el otro por otro, y el otro por aquí. Y ahora el más difícil todavía. Diez pasos para adelante cuando yo diga. Me tiene que ayudar toda la plaza a corregir los diez pasos. Por favor, no os mováis. Cuando yo diga bien, empezamos. Uno, dos, tres, eliminado por cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eliminado de la gorra firme porque lo han hecho tarde, lo siento, esta vez sí. Es eliminado que han hecho a mí de dos parejas. Un fuerte a los semanales, que soy valiente. Lo siento, fue un buen día. Vale, y ahora vamos a hacer tres flexiones, board out. Cuando yo no marge. Tres flexiones. Estamos preparados. Por favor, tened las presiones conmigo. Una, dos y tres. Abajo, uno, tres presiones. Una, dos, tres. Al suelo quieto, quieto ahí en el suelo. Quieto. Cuando yo diga, otras tres presiones. Una, dos y tres. Quieto. Y un fuerte aplauso para ellos. Cuando yo diga que hay que esperar 10 vueltas alrededor vueltas, giraros al suelo. 10 vueltas. Arriba y 10 vueltas. No, no, no. Ya, arriba. 10 vueltas, giramos un aplico, 10 vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete. Cuando derroca ya no puede más. 8, 9, da vuelta a 10. 4, 2, 3. umbres. 10 vueltas. 8, 2, 3, 4. 10 vueltas. Quien se oponga será la presa de la voz Se ha eliminado la presa de Rojo y Marrón ¡Un fuerte aplauso! ¡Salta! 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 ¡Salta!